hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos un personaje ficticio ya sea de la literatura novelas puede ser también del mundo del cine o la televisión películas series de televisión de cómics o incluso videojuegos y hacemos una biografía ficticia basándonos en los datos que encontramos a nuestra disposición bien hoy vamos a hacer la biografía ficticia de nancy drew bien antes de empezar el vídeo les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos bien nancy drew es un personaje creado por el escritor estadounidense edward extract meyer que fue el fundador del sindicato extract meyer responsable de la producción de varias series literarias de misterio que incluyen entre otras a los hardy boys y tom swift apareció por primera vez en una publicación en 1930 es una detective aficionada que ha sido protagonista de varias series de novelas de misterio para niños y adolescentes que fueron escritos por varios autores fantasmas y lanzados a la venta bajo la firma colectiva caroline king conforme transcurre el tiempo la joven detective ha evolucionado al mismo tiempo que la cultura y las preferencias de los consumidores estadounidenses desde 1959 los libros en los que aparecen al sitio experimentaron profundas revisiones con el fin de eliminar estereotipos racistas consiguiendo resultados discutibles además de esto nancy drew apareció en cinco películas cuatro de ellas a finales de la década de 1930 protagonizadas por la actriz bonita grenville y la más actual con el mar roberts en 2007 y asimismo es el personaje central de dos programas de televisión y numerosos juegos de pc como también de una considerable variedad de productos a nivel mundial nancy drew es una detective de 18 años de edad 16 en las primeras versiones que vive en un pueblo en river heights junto con su padre el abogado carson drew y su ama de llaves hannah de un su madre murió cuando ella tenía solamente tres años aunque originalmente se planteaba qué sucedió cuando nancy tenía 10 años la joven no asiste a la escuela ni posee un empleo por lo que pasa el tiempo resolviendo misterios algunos de ellos surgen a su paso de forma casual y otros como parte de uno de los casos de su padre en la mayoría de sus aventuras le acompañan sus dos mejores amigas ves marvin y georgia fein y ocasionalmente su novio nes niggerson con frecuencia el personaje es descrito como una super heroína de acuerdo con bonnie and mason nancy es tan inmaculada y segura de sí misma como lo puede ser una mis américa en plena gira es tan interesante como una mata harry tan dulce como betty crocker además algunos autores suelen referirse a ella como una joven adinerada a sus 16 años ya tenía estudios de psicología y estaba familiarizada con el poder de la sugestión y la asociación también era muy buena pintora hablaba francés y pilotaba con frecuencia embarcaciones de motor también sabía conducir un coche y también era una excelente nadadora talentosa remera experta costurera y buena jugadora de bridge aparte de jugar al tenis y algo de una forma estupenda y dársele muy bien los bailes de salón nancy jamás pasó por problemas económicos y en las obras más recientes de la serie suelo viajar a lugares distantes tales como nairobi en the spiders a fight mystery de 1968 a austria en cactus witness de 1981 oa japón en the runaway brit bright de 1994 y en 2004 viajó también a costa rica a pesar de los gastos que representa llevar a cabo una investigación y de los riesgos a los que se expone cuando se involucra en una de sus misterios jamás acepta una compensación económica viene con el paso del tiempo como les hemos dicho la joven detective ha pasado por varios cambios bien entre 1930 y 1959 nancy aparece como una muchacha independiente de 16 años de edad que ya concluye su educación secundaria y a país aparentemente rica la joven mantiene una vida social activa además de ser detectivo y participar en actividades artísticas y deportivas sin embargo jamás se dice que trabaje para mantenerse o que se capacite profesionalmente para trabajar en el futuro nancy no se ve afectada por la grande depresión aunque muchos de los personajes en sus primeros casos necesitan asistencia pues generalmente son pobres y tampoco se ve afectada por la segunda guerra mundial como les hemos dicho antes vive con su padre un abogado llamado caso en view así como con su ama de llaves la señora hannah cru en algunos críticos prefieren al personaje de estos ejemplares escritos principalmente por la autora mildred benson alguien se le concede el crédito de darle a nancy un espíritu combativo la detective original a veces suele ser muy parecida a la propia benson según de sí misma competente y totalmente independiente a la joven original es con frecuencia franca y actúa con autoridad de hecho tan notorios son esos aspectos que el propio strattemeyer le dijo a benson que nancy era demasiado impertinente y jamás sería bien recibida por la audiencia bien luego en la época entre 1959 y 1979 ante la insistencia de la editorial con sezanda la placería en se drew mystery stories pasó por una revisión a partir de 1959 con el propósito de modernizar los relatos y eliminar los estereotipos racistas de su contenido aunque sentía que dichos cambios eran innecesarios harriet adams supervisión una completa revisión de la serie al mismo tiempo que redactaba los siguientes números bajo las nuevas directrices señaladas por la editorial sin embargo la serie no hizo tanta relación a la eliminación de los estereotipos como simplemente eliminar los personajes no blancos de las historias la gran mayoría de los cambios en los relatos fueron relativamente menores insignificante por ejemplo la edad de nancy cambio de 16 a 18 años mientras que su madre muere cuando nancy tiene tres años en vez de 10 como se había planteado en las historias anteriores además la el ama de llaves casi siempre remitida a la cocina en sus primeras apariciones adoptó más perfil de una madre sustituta que el de unos una simple sirvienta bien a partir de en la siguiente época como entre 1980 y 2003 tras la muerte de harriet adams en 1982 su protegida nancy axelrath se encargó de supervisar la producción de las novelas de nancy drew poco antes de que el sindicato strattemeyer fuera vendido a simona schuster estos últimos le impidieron que se buscaran nuevos escritores así los libros y el propio personaje comenzaron un nuevo proceso de cambios aunque existen desacuerdos en torno a la naturaleza de dichas modificaciones en 1986 la detective fue incorporada en una nueva saga nancy drew files que se publicó hasta 1997 nancy vuelve a interesarse por el romance y los chicos un factor que originó muchas críticas en el arte para las portadas de la nueva serie como por ejemplo la del ejemplar hit and roll holiday refleja dichos cambios nancy empieza a vestirse de forma provocativa con faldas cortas blusas que revelan su estómago o incluso en traje de baño siempre aparece con un hombre atractivo y atento en el fondo y frecuentemente parece que ya sea consciente de su presencia o interesada en este sujeto después nancy finalmente va a la universidad en la serie nancy drew on campus publicada entre el 95 y 98 de nuevo los relatos se centraron en tramas románticas por petición de los lectores nancy termina la larga relación con su novio net nickerson en el segundo tomo de la serie titulado un hero un bien del 2004 a la actualidad en 2003 la editora de shimon and schuster decidió concluir la serie la decidió misterio stories y en cambio incorporar el personaje en una nueva saga titulada el detective en esta última nancy drew conduce un auto híbrido utilizando un teléfono móvil y relata sus misterios en primera persona muchos aplaudieron las modificaciones y opinaron que nancy no había cambiado en realidad en muchas cosas sólo porque aprendió a usar un móvil al mismo tiempo otros alabaron la serie y la calificada la calificaron como más realista según este punto de vista además el personaje es la heroína de una serie de novelas gráficas inicia en 2005 y producía por paper catch estas son escritas por es stephen petrucha e ilustradas como un estilo tipo manga en el que el personaje suele de descubrirse como una joven divertida fresca y moderna que todavía le sigue el resto perdón el rastro a los detectives tenemos luego una evolución de la apariencia del personaje viene el asidio ha sido ilustrada por varios artistas a través de los años y bueno en los primeros años en los años de 1930 evidentemente saldría con una apariencia adecuada a la época y después iría evolucionando por los años sus siguientes 80 90 2000 etcétera donde se ve el cambio más actual para que donde podemos verla y como les he dicho antes pues además de en las películas de bonita grenville y la más actual de que tenemos de 2007 del mar roberts también apareció una serie de televisión llamada de hardy boys nancy drew mysteries que estuvo en el aire desde 1977 1979 en la cadena abc protagonizada en las primeras temporadas por pamela su martín y luego por jane janet louis johnson bien luego en 1989 la productora canadiense en el van a comenzó la filmación de una segunda serie de televisión de nancy drew que se llamaría nancy drew and doctor margot kidder fue elegida para representar a una adulta nancy y su hija aparecería como la hija del personaje sin embargo kidder se lesionó durante la filmación del primer episodio cuando fallaron de los coches de los frenos del coche que conducía y la producción fue cancelada también en octubre de 2019 se estrenó una nueva adaptación en formato de serie de televisión en la cadena si de abelio bajo el mismo nombre nancy drew protagonizada por la actriz kennedy mazcan en el panel de nancy drew y en enero de 2020 en la serie fueron renovada para una segunda temporada muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis como siempre les recomiendo que pasen por todos mis canales canal de bm informática donde tenemos tutoriales tenemos cursos tenemos trucos tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores también por el canal se ven historias para gente interesante donde hablamos de diferentes temas rankings tenemos también alguna biografía y es bastante interesante tenemos dos canales de cine el canal de en blanco y negro donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro cine clásico cine mudo personajes de la época y el canal de films and series donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión además tenemos otro canal bastante curioso que se llama biografías de ficción en el que hacemos relatamos la biografía pero de personajes que no existieron o algún personaje de cine de una serie de televisión o de cómics y libros y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama after ventura todos los canales los tienen la descripción del vídeo también les aconsejo que entren en las páginas web de bm informática la guardia de bm photoshop es arte y cursorial es además de la propia del canal de after ventura también tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo me pueden seguir también en las redes sociales y como siempre ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo